Primero en ASTEM es, pues, ¿qué humo se supone que tengo que coger? ¿Dónde coño está ASTRA, tío? ¿No está ASTRA? Al principio, cabrón, como que no está ASTRA. ¡Tío, no se ha piqueado ASTRA en la vida! ¡No se ha venido dónde está! ¡Qué fuerte! ¡No se ha venido dónde está ASTRA! Digo, ¿dónde? ¡Tú te juro que pensaba que la habían sacado por rollo! ¡La han sacado ahí un bug! ¡Tío, hay un bug y la han sacado seguro, tío! Digo, ¡no está! ¡Vaya puta mierda de personaje, tal! ¡No te rías! ¡Me quedo con la puta! ¡Hombre, joder! ¿No me dan un puto humo gratis con esta mierda? ¿Quieres que lo saque? ¿No ha rushado todavía? Voy a seguir el dungeon, ¿no? ¿Un bug? ¿Tengo yo, Jardín? ¿Smoqueo, Heaven? Está en Gardener, mirándome a mí. ¿Planto default? ¿Me vienen arro? ¿O no? ¿Tienen arma, no? ¡Voy a meter arro! ¡Voy a meter arro! Vale, estoy preparado para estar esto. Eh, Zocker, fíjate. Bueno. Vamos solo, solo. Está jugando Jettra. Estoy jugando Jettra. Se va para atrás. Buena. ¿Zocker? Dime. Bueno, va. Grande, bro. Acaban de quitar el... ¿Cómo fake y smoker mercado ya? ¿Mercado 1? ¿Muerto? ¡Cerca, cerca! Pizza. ¡Hay un pibe en A! ¡Hay un pibe en A! ¡Ve limpio! Vale, el de B muerto. Ve limpio. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Su chamber creo que no sabe que las movidas son visibles a cualquier distancia. Sí, sí. Ya, antes le pasa lo mismo, tío. Le ha puesto aquí y aquí. Rota a alguien, mato al de B, volvemos B. Vale, meto estrellas, espérame. ¿Me cubres espalda? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro. Ve, 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 ve. Vale, voy para, voy para. Tengo corta y tengo heaven, ¿ok? Pongo estrellas de juego en main, tío. Déjame... No tiene dagas, no tiene dagas. Está a 10 de vida. Bueno, 35 de vida. Qué bueno, buena. Bueno, bueno, bueno. Qué buena, astra soy, macho. Soy buenísimo, tío. ¡Ah! Es que se esperaba que hiciera el jam pique y digo, es que no voy ni a piquear porque sé que me está jodeando. Paso. No, soy feliz. Me quedo con la puta. ¿Pique? ¿Pique? Muerto, joder. Hay uno cerca de medio. Hay uno cerca de medio. Igual pueden haber pusheado, eh. Estoy dentro del side, eh. Voy a tirar ultifiqueo a, tío. Vale. Creo que está bien tirado, no lo sé, la verdad. Está bien, está bien. Yo mato al de corto. Vale, vale, vale. Te van a salir por heaven. Voy para B, voy para B. Salgo, eh. Me voy para mi main. Están main, bebé. No entiendo nada. Joder, hermano. Hostia. Joder, ya. A ver qué hago aquí. No me jodas. Uy. Estaban a dos juntos, bro. Saltando, eh. Como si llevara jet. ¿En side? ¿En side? Bueno. ¿Dos en medio? ¿Dos en medio? ¿Tres en medio? Bueno. Estaban los tres en medio. Uno se fue para hacer T. Cuidado, heaven. No, no, no hay nadie, no hay nadie. Estoy mirando con cámara, además. ¡Hay un pibe en terror! Ok. Ya me jodería. La Y tiene dagas, ojito el updraft. Me voy a quedar mirando el cable, tú, a verselo. Joder, cabrón. ¿Qué arrow es esa? Pues ve aquí. Es arrow, es arrow para ver la derecha, no para ver cerca. Puede estar aquí, quizá. Sí, en el cable, en el cable. Sí, está aquí. ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Sita, amigo! ¡Corta, corta, 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 corta! ¡Se va a pasar el smog! ¡Lo siento, Mix! Bueno. Me voy de aquí, tío. ¡Tú easy! ¡Tú easy! ¡Joder, qué cabrón, tío! Estaban todos listos, tío, para... Sí, eso sí. Yo creo que... Sí, igual... O lo hacemos rápido o tocamos un poco medio y meto mi movida. ¡Corta está la pushea, o sea! ¿Vamos? Entro. Vale, yo no puedo seguir. No es izquierda. Bueno. Voy a volver directamente. Sí. ¡No! ¡No, joder, perdona, tío! Los de los tres tipos son... Son malísimos, ¿eh? O sea... Brutal. Hermano, yo no he jugado esto en mi vida, tío. ¡No joder! Eh, si puedes jugar desde lane, lo quitas y baitarme un poquito aquí, sería de locos, ¿eh? Están droneando en A, chicos. Humo en A. Dos humos en A. ¿Sabes, sabes? ¿Todavía no ve...? Dos tíos. Dos tíos. Están entrando ya. ¡Chuclo, chuclo, main! ¡Chuclo, main! Sigue estar dentro del side, ¿eh? ¿Muerto side? Sigue estar dentro del side, que puta madre. ¿Me puedes tromper el barro? No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vale, pues, me muero. No me ha visto a mí, ¿eh? Mira, mira, mira. Dos en main. ¡El minus! ¡Vinos, minus! ¡Buena! ¡Buena! No te la... He intentado sumar, tío. Ya había tres tíos holdeándome. Te tengo que cortar. ¡Está dentro de mí! ¡Está dentro de mí! ¡Ay, ese hombre! Estaba pegado, tío. Yo qué sé. ¿Qué pasa? ¿Nunca se ha follado un soba? ¡Vamos a ver piqueando! No te lo quitas, cojo medio. ¡Va uno de vida, tío! Le doy moncha pero no le quito nada, tío. ¡Qué mal! ¿A tu contacto chuclo? ¿Al contacto chuclo ya? Arriba, arriba, arriba. Vale, vale, vale. ¡Main, main, main! ¡Main, main, main! ¡Main, main, main! ¡Main, main, main! ¿Qué quedan? ¡Main, los que quedan! ¡En vino, en vino! No le piqueo, no le piqueo, pero estoy jodiendo. Escuchad. Menos 118. Si le tiras un buen shock, no... Y su acuchillo con el zao que era, hombre. Me tienen, me tienen... ¡Vamos! ¡Detrás! Lo tengo spam, lo tengo spam. ¿Vale? Solo queda... ¿Vale? Le he taggeado, le he taggeado. Ha tocado, ha tocado. Creo que le ha visto el brazo. No. Esboquea B, esboquea B. Chuclo, si queréis. ¿Muerto a medio? ¿Bomba a medio? Era split B, parece ser. Sí, bomba a medio. ¡Hay uno corta, uno corta! Bueno. Me puseo top-li. Dale. Me llevo la cámara, eh. Cuidado, cuidado de márquete. Me hay como al de main, eh. Entran ya. ¡Cande! ¡Cande! ¡Bueno! Bien, Luquitas. Está volando por encima tuya. Pero... ¿No? Vale, se van a ayudar en el humo. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Dime el limpio. Es muy malo. Joder, qué torto. ¡N! ¡Genie, genie, genie! ¡Joder! Voy a hacer una barbaridad, chavales. No, yo hago otra aquí. Yo hago otra aquí. Apermid, apermid. ¿Uno? ¿Te da que romper la meta solo? Ja. No, no, no. Me limpio. ¡Buena, mix! ¡Buenito! Sopadio de HP. Sopadio de HP. Buenísimo. Último no. ¿Le he movido para la zona? No es posible. Aquí, tío. Está en wine. No ha pasado a wine. ¿Podemos mollar o no? No. ¡Bueno! Os reís de mi Astra, pero... Top Frager, eh. Ha sido brutal esta partida, gente. Hermano, soy muy malo. Soy muy malo con esto, tío. Con deciros que no sabía salir de lo de los humos. Es decir, me he metido y rollo... Estaba pulsando todo y digo, ¿cómo coño salgo de aquí? Para que os hagáis una idea. ¡Suscríbete al canal!